Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, nuestra división, la división de control de aves de Grupo Botics. Estoy en Manhattan, quiero mostrar una situación que es muy repetida, problema de aves en balcones y cómo en los diferentes departamentos han intentado solucionarlo. Es curioso. Tenemos en primera instancia una persona que puso un bubo plástico sobre la baranda. Más arriba vemos gente que puso pinches de antiaves para evitar que se posen sobre la baranda, pero que claro, no evita que ingresen al balcón. Tercera instancia, alguien puso, esto es una instalación bastante fea, pero efectiva, alambre, sobre, bueno, cubriendo desde el pasamanos hasta el techo. Más arriba vemos más alambre, tejidos, acá un tejido tipo mosquitero, media sombra, al lado, en fin. Evidentemente es un lugar en donde hay muchas palomas, quizá haya departamentos que estén vacíos, a ver si llego a tomar estos animalitos que nos obligan a ocuparnos tanto de ellos. Pero, bueno, ahí están las palomas posadas. O sea que el lugar para posarse tiene mucho, probablemente en los departamentos abandonados puedan anidar. Entonces, lo ideal, yo recomiendo en estas situaciones, colocar una red para evitar que las palomas ingresen al balcón. Bueno, miren, allá hay una iglesia, las iglesias son lugares clásicos por la arquitectura que tienen y porque normalmente tienen bajo presupuesto para el mantenimiento. Entonces, la cercanía a las iglesias siempre hace que haya palomas. Bueno, muy bien, me despido desde Manhattan. Para más información sobre ahuyentamiento profesional y control de aves, por favor ingrese a www.sinaves.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!